El verde ron, el blanco dime cuál te gusta que te lo regalo El verde me da esperanza El rojo de la pasión El blanco de la pureza, que me lo dice el corazón Que me lo dice el corazón A mi niño yo le canto y dormido se queda Y dormido se queda Y dormido se queda Y dormido se queda